DEGIS 2 no es tan solo una pieza de software. Está compuesto por aplicaciones, recursos, diferentes organizaciones y, lo más importante, personas. Así que echemos un vistazo a cómo puedes interactuar con las diferentes partes del ecosistema DEGIS 2. Empecemos con la investigación del Programa de Sistemas de Información de Salud de la Universidad de Oslo, HISP-UIO. HISP se fundó para fortalecer los sistemas de información en salud en los países en desarrollo. Para apoyar este objetivo, el grupo investiga el ecosistema más amplio de sistemas de información de salud. Esto incluye sus materiales, personas, competencias, instituciones y prácticas. Puedes participar en un programa académico dirigido por HISP o en sus proyectos de investigación-acción. El Programa de Investigación HISP-UIO también incluye el Laboratorio de Diseño DEGIS 2, que explora cómo los investigadores y profesionales que trabajan en el ecosistema de software de DEGIS 2 pueden facilitar herramientas de diseño e innovación que aportan valor al trabajo de los usuarios finales. Además de HISP-UIO, existe una red global de grupos HISP, atendido y dirigido por expertos de DEGIS 2. Proporcionan soporte en la implementación, ayudan con la personalización de la plataforma, desarrollan soluciones innovadoras y desarrollan capacidades en el programa de la Academia DEGIS 2 y acciones locales de capacitación. A medida que te involucres más con DEGIS 2, es probable que desees más información sobre lo que hacen otros con sus implementaciones. Compartas detalles de tu propia implementación o simplemente pidas ayuda. La Comunidad de Práctica de DEGIS 2 es la plataforma donde puedes interactuar con otros profesionales y aprender unos de otros. Cuando empieces a utilizar DEGIS 2, es posible que desees comprobar la funcionalidad de una aplicación en particular. La documentación de DEGIS 2 contiene información detallada y consideraciones de implementación disponibles para DEGIS 2 y está elaborado por un equipo de expertos en DEGIS 2. Todas estas guías están disponibles en docs.degis2.org. Como DEGIS 2 es de código abierto, puedes encontrar todo su código fuente dentro de GitHub. También encontrarás aquí toda la documentación del software y puedes ayudarnos a mejorarlo sugiriendo cambios o adiciones. Ser un bien público global significa que DEGIS 2 necesita estar disponible para usuarios de todo el mundo. La traducción de elementos de la interfaz de usuario y los mensajes del software principal, incluyendo aplicaciones, metadatos y otros elementos, son la parte clave de la localización de DEGIS 2. Para facilitar el esfuerzo de traducción global impulsado por la comunidad, DEGIS 2 usa Transifex. Puedes ver y contribuir a las traducciones de DEGIS 2 y Transifex en translate.degis2.org. Si deseas desarrollar tus habilidades en DEGIS 2, puedes tomar un curso de la Academia de DEGIS 2. El programa de la Academia incluye cursos en línea y presenciales, tanto en temas generales como en otros temas más especializados. Asistir a una academia te ayudará a desarrollar tus habilidades para apoyar implementaciones de DEGIS 2 y te permitirá interactuar con expertos en el sistema. Si deseas explorar las funcionalidades del software y practicar tus habilidades, puedes probar una versión de demostración de DEGIS 2. Puedes encontrar la última demo en play.degis2.org. Mientras usas DEGIS 2, podrías ver que algo no funciona como debiera funcionar o se te podría ocurrir una nueva funcionalidad. En el gira de DEGIS 2, puedes notificar al grupo de desarrollo de software en HISP UIO y lo investigarán. Si te interesa desarrollar aplicaciones para DEGIS 2, echa un vistazo al Portal para Desarrolladores. Aquí encontrarás la información más reciente sobre las herramientas de desarrollo de aplicaciones DEGIS 2, consejos y eventos de capacitación. Puedes encontrar enlaces a cualquier parte del ecosistema en el sitio web DEGIS2.org. El sitio web actúa como un centro donde puedes encontrar información útil sobre las últimas actualizaciones del sistema, incluidas las descargas del software, además de enlaces a todos los recursos mencionados en este video. También puedes acceder a las últimas novedades al suscribirte al boletín de DEGIS 2 y siguiendo nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Sobre todo, DEGIS 2 es un proyecto impulsado por la comunidad que ha tenido éxito gracias a la innovación local y a la colaboración entre países del sur global. Hay muchas maneras de involucrarse, tanto si eres un usuario, implementador de DEGIS 2, desarrollador o investigador. Echa un vistazo al ecosistema DEGIS 2 y únete a la comunidad global. ¡Gracias!